Bueno, nos encontramos aquí en este programa de Una Mano por la Salud con el Secretario de Salud, Pavel Plata. Doctor, ¿qué tal? Un honor tenerlo de nuevo con nosotros. Al contrario, Pruita, gracias por venir acompañándonos aquí a tu casa. Una Mano por la Salud. Sabe que es un placer y venimos a preguntarle por qué es que se extendieron estas consultas médicas hasta el mes de diciembre. A ver, platíquenos por qué esta decisión de que este nuevo programa se amplió. Seguro que sí, Pruita. Mira, primero porque la necesidad de la gente es mucha y la preocupación de Roberto Sandoval Castañeda por la gente que menos tiene. Se dio cuenta y nos dimos cuenta que la aceptación fue tan importante que la gente sigue llegando, sigue llegando. Entonces, es la gente más necesitada, la gente que no cuenta con una prestación médica, con un seguro popular, un seguro social o liste. Por eso, nuestro presidente, preocupado y ocupado por esta gente, bueno, me dijo, ¿sabes qué? Hasta diciembre vamos a ampliar la atención médica, que sea gratuita para toda la gente que no tenga dónde acudir. Entonces, Una Mano por la Salud es una opción más para que la gente pueda venir y hacerse los estudios que prestamos aquí. Y si la gente quiere seguir teniendo este tipo de consultas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo analizaríamos porque es mucha la demanda. Ahorita estamos atendiendo más de 8 mil pacientes, lo que va de un mes, mes y medio aproximadamente, con más de 12 mil estudios que se han realizado entre lo que son mastografías, densitometrías óseas, laboratorios de análisis clínicos que incluye biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, colesterol, examen general de orina, pruebas de embarazo y también así lo que viene siendo la prevención del cáncer de la mujer. Se realizan papanicolaos. Bueno, es una gama muy importante e integral, así como rayos X, nutrición, psicología. Y tenemos más gente que día con día viene solicitando un estudio, una atención médica, que bueno, desafortunadamente en esta época de crisis, pues hemos vivido nosotros intensamente. La gente, pues, busca una mano amiga, ¿no? Por eso busca a Roberto Sandoval y a una mano por la salud. Oiga, doctor, me dice que son 12 mil estudios, ¿en cuántos meses? En 45 días. En 45 días. Quiere decir que vamos por más de 12 mil estudios ahora que se amplía estas nuevas consultas hasta diciembre. Así es, esperamos llegar a los 30 mil estudios realizados en lo que son 3 o 4 meses aproximadamente. Roberto Sandoval se ha preocupado, como te decía, y se ha ocupado por la gente que menos tiene. Principalmente la gente que tú ves aquí con nosotros es de clase media-baja, a baja, y bueno, está en condiciones extremas de pobreza y nosotros queremos darles ese acobijo que ellos requieren, esa atención y ese lugar tan importante que es la salud. ¿Qué es lo más importante? Oiga, doctor, yo quisiera que le hiciera una invitación a Penélope y a Huicho que no le han hecho caso porque no se han venido a hacer el examen de la próstata. Sí, fíjate que también tenemos a un amigo doctor que nos apoya con los estudios de la próstata y había sido un compromiso ya de nuestros amigos de la matraca que iban a venir a hacerse el estudio de la próstata. Aquí los esperamos, Huicho, Penélope, lo estamos esperando. Quedamos la vez pasada que iban a venir. Yo fui a su programa, ahora los invito a que vengan a nuestro programa. A ellos y a todos los hombres de aquí del Estado de Nayarit, especialmente del municipio. Doctor, muchas gracias por atendernos, es un gusto estar con usted, siempre nos atiende muy, muy bien. Y pues esperamos que vaya para la próxima y nos tenga nuevas noticias y como siempre, buenas. Un gusto y un saludo a todos por allá por el estudio. Seguro que sí, gracias a todos ustedes. Aquí los esperamos en una mano por la salud al teléfono 215-5500 en Calle Insurgentes y Zacatecas, anexo al valor de ver. Muchas gracias. Vamos para allá. En estos tiempos de crisis, lo mejor es componer que gastar tu cámara digital y de video en perfectas condiciones. Somos profesionales. Con nosotros, tus equipos quedan en las mejores manos. Bueno, y nos encontramos aquí con el señor Federico Gutiérrez. Platíquenos un poquito acerca de este puente. Fíjate, Perlita, vamos a estrenar hoy este puente tan hermoso estéticamente, pero lo que más buscamos es que sea seguro para los ciudadanos de aquí de Tepic. Este puente tan anhelado por tantas personas, con una inversión de más de 3 millones de pesos, e inicia uno de los primeros 10 puentes que se gestionaron en esta administración y que, bueno, hoy se está dando cumplimiento al primero de ellos. El primero de 10 y decirle a la gente, invitarla a que le dé el uso. Así es. Precisamente queremos que le dé el uso. Por eso también estamos poniendo esta malla estética, pero para que la respeten y estemos usando este puente de rampa tan estético, como ya lo dijimos, pero tan seguro, que es lo que los ciudadanos necesitamos. Muchas gracias. Yo lo escucharon así a nuestro amigo Federico Gutiérrez, que lo esperamos pronto en La Matraca. Muy bien. Nada más que me inviten y ahí estaremos, con todo gusto. Muchas gracias y vamos por más. Vamos por más, seguro que sí. Muchas gracias. Me alega Toño y Gustavo Adolfo que solamente ellos son amigos suyos. Ahora, señores, yo les puedo decir que me encuentro con Roberto Sandoval y con su tan adorable... Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora el señor presidente ya no es presidente, sino también diseñador. Así es. Diseñamos este puente con lápiz y estuvimos echándole ganas que fuera moderno, que fuera funcional. Estoy muy contento porque es mi primer puente diseñado por mí y la verdad estoy muy agradecido con Dios, agradecido con la gente que me hizo presidente. y les puedo demostrar que pueden hacer muchas cosas con poco dinero. Un puente muy mono y aparte de sus tantas, tantas, tantas obras, una más. Muchas gracias, presidente. Muy agradecidos con ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Los esperamos por ahí. No nos fallen.